La Liga Independiente fijó para el sábado 19, comienzo de la temporada 2015-2016. Los escenarios serán el Camping de Club Juan Zorrilla de San Martín y se realizan gestiones para la utilización del Estadio Municipal Matías González. De las 16 instituciones que participarán, 5 de ellas debutarán este año. Llama poderosamente la atención y el entusiasmo que tienen los equipos, 16 equipos este año. Ya se hizo el contrato con el Camping de Zorrilla y esta tarde, de acuerdo a lo que me han dicho, se soluciona el tema del estadio, porque nosotros jugaríamos 6 partidos en el Camping de Zorrilla sábado y domingo, y quedarían 2 partidos para meterlos en el estadio, ya sea sábado o domingo, no perjudicando el trabajo de la Selección o los partidos de la Selección que tengan acá. Para aclararle, si la Selección juega el sábado, nosotros jugaríamos los 2 partidos el domingo. ¿En materia de arbitraje ya está solucionado con los jueces? En realidad sí, ya está todo previsto, jueces, la policía del 2-22 también está hecho el contrato, ya está todo hablado, todo pronto para empezar. Nada más que esperamos es la contestación del estadio Matías González, que saldrá esta tarde para el tema de los 2 partidos. ¿Qué llevan recaudado hasta el momento con las inscripciones para la distribución de premios? Bueno, los equipos todavía tienen un plazo para completar la inscripción, muchos equipos ya han entregado la totalidad de la inscripción, otros están entregando a voluntad hasta una semana antes de empezar el campeonato, que como fecha tentativa sería el día 19 del corriente. ¿En qué horario estarían comenzando? Bueno, por lo general la liga se caracteriza por jugar en ese horario, porque digamos horario diurno, porque es el único que hay, estarían comenzando tipo 14, 14 y 30 primer partido, yéndose dos horas por partido en el camping. Y en el estadio tendríamos la oportunidad, como son dos partidos, de jugarlo a las 5 o 6 de la tarde. ¿Cuántos nuevos equipos se incorporan este año? Bueno, son cinco equipos nuevos que este año están jugando en la liga, si me salen todos, si la mente no me falla, sería la tribu, Turquito, San Lorenzo, Pintadito, que este año entra con un equipo, con un entusiasmo tremendo, y bueno, Éxodo que entraría con el nombre de Fabini, Éxodo pidió un año de licencia y entraría con los mismos jugadores, con los mismos directivos, pero con el nombre de Fabini. ¿Alguna modificación en la reglamentación de años anteriores? Sí, hay una, importante, pero volviendo a lo anterior, que me olvidaba también está el equipo de Cachila, ahí completa los cinco equipos que le había dicho. Referente al reglamento que me pregunta usted, sí hicimos un cambio en el tema de jugadores de selección. El equipo que haya puesto, si bien es cierto, aún no se ha presentado la lista, haya puesto dos o tres jugadores de liga y son citados por la decisión, este año tiene el derecho a agregar otros, tiene autorización para agregar otros, si son citados en la selección, obviamente. ¿Jugadores de liga? Cuatro, como todos los años, y ese cambio en el reglamento hicimos con la mente puesta en no perjudicar a los técnicos de la selección, al trabajo de la selección.